Guardia Nocturna Con posibles fracturas expuestas en ambas piernas, así acabó esta noche una mujer que fue arrollada por un vehículo, cuyo conductor justificó el accidente con que otro auto le cortó la circulación y lo hizo perder el control. La mujer de aproximadamente 55 años quedó prensada entre el auto y una piedra, esto mientras se encontraba parada esperando su camión sobre carretera Chapala al cruce de la calle Maderas, en la colonia Las Pintitas del Salto. Si quieres conocer más detalles de esta noticia, no te pierdas hoy en Punto de las 11 de la mañana, nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express, que ahora ya te ofrece una edición sabatina, reportó Abraham Masil. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado, no te lo pierdas.